Que hay mi gines, el proyecto de esta semana se trata de los tentáculos del Dr. Optimus Ya que el Spider-Verse está de moda, les traje este proyecto de aquí Así que no perdamos más tiempo y comencemos a armar a los tentáculos Que hay mi gines, para que puedan realizar los tentáculos del Dr. Optimus vamos a necesitar los siguientes elementos La cinta y la tijera son de ley, la goma es otro elemento primordial para este proyecto Y como este es un proyecto grande, las plantillas también van a ser numerosas En este caso son 25 hojas Y finalmente el cartón, así que vayan corriendo a recoger todos estos materiales para comenzar con este proyecto Lo que usted diga señor Los que ya son veteranos en el canal sabrán que lo primero que deben hacer es cortar estas plantillas Para luego pasarlas a este cartón Aquí ya tenemos esta primera pieza lista y vamos a hacer lo mismo con las 24 hojas que nos queda Así que tenemos mucho trabajo por delante Mijines lo que vamos a hacer ahora es cortar todas estas piezas necesarias que tenemos por aquí Para armar los tentáculos del Dr. Octopus Así que vamos a dar un salto en el tiempo para realizar ese proceso Y aquí ya tenemos todas las piezas cortadas y listas para nuestro armado Mijines ahora empezaremos con el armado Hagámoslo de a poco para que nos salga perfecto Esta pieza está en la página número 1 Y lo que harán es simple Van a presionar por las líneas que hay en la figura Para luego poder hacer esto Doblar así Y van a unir por aquí con la cinta Lo mismo van a hacer con esta pieza de aquí Mijines aquí ya pueden ver como esta pieza queda unida por la cinta Y es obvio que la parte de aquí en medio también deben ponerle un poco para reforzar Luego que hagan eso la parte de aquí Van a simplemente a bajarla y a unirla de esta forma Y tendremos esta primera pieza lista Aquí tenemos lista la primera pieza de uno de los tentáculos del Dr. Octopus Los mismos pasos vamos a aplicar en esta pieza que corresponde a la segunda hoja de nuestras plantillas Ustedes ya saben van a ir doblando por las líneas que tiene esta figura Para luego comenzar a hacer esto A unir esta parte así Entonces aquí tenemos el ejemplo Y van a hacer lo mismo con estas dos partes de acá arriba Ya casi tenemos esta pieza terminada Ahora vamos a trabajar con las partes medias de esta figura Lo único que van a hacer es colocar cinta por aquí y por acá Y es así como conseguimos nuestra segunda pieza Lo que haremos ahora con estas dos piezas es unirlas así Ahora pueden ver como este tentáculo va tomando forma Ahora trabajemos con esta pieza de la página número 3 Ya saben lo que tienen que hacer Presionar sobre las líneas para luego doblar así y unir cada una de estas partes Aquí tenemos lista esta pieza Ahora trabajarán con esta pieza de la página número 4 Y harán lo mismo Presionan las líneas para doblar así y unir por estos extremos Cuando tengas estas dos piezas listas vamos a unirlas así Aquí ya tenemos unida esta pieza Y ahora traemos la que habíamos hecho anteriormente para unirlas por aquí Y que queden en una sola pieza Y aquí ya tenemos completa esta pieza De esta forma es como les debe quedar a ustedes Y ya va a tomar muchas formas con la pieza que va justo por aquí arriba Y que vamos a hacer en este momento Para ello vamos a necesitar estas piezas Esta está en la página número 4 Esta en la número 5 Y estas dos en la número 6 Trabajemos con esta pieza de aquí Lo que van a hacer es presionar en las líneas que tiene la figura Para que podamos doblarla así Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a comenzar a unir así Y luego cerraremos esta pieza así Y así es como les debe quedar a ustedes Ahora tomaremos esta figura de aquí Y vamos a doblar por las líneas para luego hacer esto así y unir por aquí Luego vamos a trabajar con la parte superior Vamos a presionar sobre las líneas y a doblar para luego unir por aquí Aquí esta parte ya la tenemos lista Ahora lo que haremos aquí es doblar esto así Y luego bajar esta pieza de esta forma y unir Y para terminar con esta pieza lo que vamos a hacer es unir esto por aquí Y los mismos pasos vamos a seguir para hacer estas dos piezas de acá Con estas tres piezas listas vamos a ir colocándolas de esta forma Miren el resultado que ustedes van a obtener Y ahora lo que van a hacer es unir estas dos piezas justo de esta forma Y aquí ya pueden ver como tenemos el primer tentáculo completamente armado Para completar los otros tentáculos van a hacer los mismos pasos Pero no se preocupen vamos a ir uno por uno así rápidamente para que lo vayan recordando Así que no tendrán ningún problema y continuemos con eso Para hacer el siguiente tentáculo vamos a necesitar estas piezas que tenemos aquí Todas estas de aquí son de la página 8 a la 12 Estas piezas de aquí pueden tomar las que ustedes quieran Todas son iguales así que no habrá ningún problema Lo importante son las piezas grandes Ya saben lo que tienen que hacer Van a doblar por las líneas todas estas piezas Y comenzarán a unirlas con cinta Cuando ya tengan todas estas piezas así ya saben lo que deben hacer Y es comenzar a unirlas Así que veamos como queda Ya con estas dos piezas listas simplemente debemos colocarla por aquí Y es así como ya tenemos dos de los tentáculos listos Vamos por el tercero misiles Para el tercer tentáculo vamos a necesitar estas piezas de aquí Esta está en la página 15, 16, 17 Y ya saben estas pueden elegir cualquiera porque todas son iguales Así que vamos a doblar todas estas piezas y a unirlas Veamos como queda Entonces ustedes ya saben que es lo que van a hacer con estas piezas Exacto, van a unirlas Obvio, obvio Y con este tentáculo de aquí ya llevamos tres Solo nos falta uno y vamos a hacerlo ahora mismo Y con estas piezas que nos quedan vamos a hacer el último tentáculo En este punto ya saben que hacer así que vamos a ello Y ahora uniremos estas dos piezas por aquí Y aquí ya tenemos todos los tentáculos listos Y estamos a poco tiempo de terminar con este proyecto Ahora si viene lo chido Para terminar con este proyecto necesitaremos esta pieza Que vamos a usarla así Tomamos cada uno de los tentáculos y los iremos pegando por aquí Muy bien, este tentáculo ya está colocado por aquí Ahora tomamos el de acá y lo colocaremos a un lado Ya vamos por buen camino y dos de los tentáculos ya están aquí en la pieza Trabajemos con el tercero Vamos a colocarlo por aquí Mijines, miren que aquí tenemos estos tres tentáculos colocados por aquí Ya casi terminamos Solo vamos a colocar este tentáculo por este lado Y mijines, los tentáculos ya los tenemos listos en su lugar Lo recomendable para que esto quede fuertemente en su lugar Es utilizar el pegamento instantáneo Porque la cinta no funcionará mucho para este propósito Y ahora te vas a preguntar ¿Cómo te vas a poner esto y salirlo a lucir con las nenas? Pues es algo fácil y es algo que está fuera de las plantillas Así que debes poner mucha atención Si o no que esto quedó épico Lo que harán es conseguir una tira de cartón lo suficientemente grande Para cubrir toda su escultural figura de esta forma Esta tira de cartón para mí me queda perfecta Y lo que van a hacer es pegar estos tentáculos en la tira de cartón que consiguieron Y lo dejarán así Mijines, aquí ya tengo los tentáculos puestos en su sitio Como pueden verlo justo por aquí Esto me funciona como una correa Ustedes pueden pintarlo si así desean Pero yo lo dejaré así porque así se ve incluso más chévere Miren, aquí nacen los tentáculos y se van extendiendo por toda la espalda ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Y por aquí ya pueden ver estos tentáculos que quedaron listos Juntos con la correa hecha de cartón Por aquí le coloqué estas cosas que las saqué de una billetera vieja Y nos sirve para abrocharla Y díganme, ¿Qué les parece? ¿Les gustó los tentáculos del Dr. Octopus? ¿Están listos para el Spider-Verse? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios Mijines, ya sabes que puedes suscribirte Para darle seguimiento a los proyectos que se vienen a este canal Ve a seguirme a Instagram Manualidades del Mijines Allí estaré publicando todo lo relacionado con los proyectos que llegan Y por último, dale like a los videos Compártelos Y sobre todo, suscríbete Mijines Es súper fácil Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.